Si no te tumba la prueba Seguro te fortalece Y es que la verdad mi amigo Lo de este mundo perece Aunque parezca bonito A mi ya no me convence Un día conocí a Cristo Pero viví a mi manera Y aquel que vive en pecado Nunca su vida prospera A Cristo no has de engañar Él tiene tu recompensa Pues todos los mentirosos Los falsos y fornicarios Quien practica el adulterio Nunca piense ser a salvo Mejor camina derecho O te irás tú con el diablo Yo te digo que no es fácil Pero tampoco imposible Si buscas en oración Cristo podrá bendecirte Y de este mundo traidor Cristo podrá hacerte libre Un día conocí a Cristo Pero viví a mi manera Y aquel que vive en pecado Nunca su vida prospera A Cristo no has de engañar Él tiene tu recompensa Pues todos los mentirosos Los falsos y fornicarios Quien practica el adulterio Nunca piense ser a salvo Mejor camina derecho O te irás tú con el diablo No te irás tú con el diablo O te irás tú con el diablo